MÚSICA 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 Esta reunión para todos a ustedes A ustedes por estar aquí Proyectos en seguridad en empleo, que es importante en infraestructura en agua, en basura tienen toda la razón tienen toda la razón pero antes que eso está la salud el número de habitantes en el edificio que tenemos en Coatzacoalcos ya no nos damos abasto saben que en el edificio hay sillas, hay clima y están a gusto, no se me desesperen hoy ni la instrucción que para el miércoles a partir de las 3 de la tarde lo vuelvo a repetir, única y exclusivamente para Allende y para las comunidades hay ese servicio hasta las 8 de la noche en general de lo que estamos haciendo ahí eso es lo que nos interesa a nosotros la salud de todos los ciudadanos lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, pero además sin costo alguno que no les cuesta absolutamente nada la revisión de los médicos la farmacia no se puede regalar todo la farmacia es sumamente barata van a checar ustedes los precios y verán que un producto que cuesta a ustedes 120 pesos cualquier farmacia de genérico ahí les cuesta 8 o 10 pesos o 12 pesos hay una gran diferencia entre nosotros la farmacia de Venezuela no necesitamos no necesitamos estar en un templete no necesitamos estar arriba con banderitas no necesitamos los hombres de Allende y las mujeres que están aquí actuando a aparecer allá arriba de un estrado ¿para qué? para que ustedes le aplaudan o me aplaudan ¿a cuenta de qué? ¿que no somos iguales? ¿por qué decimos que son los mejores hombres o las mejores mujeres de Cuatacuapos o de Allende? es difícil cambiar las cosas pero no es posible y lo vuelvo a repetir y lo he repetido y además ya me parezco el disco rayado que cuando hacemos un evento del pueblo para el pueblo ¿de dónde viene el dinero? del pueblo de ustedes de sus impuestos ah lo primero que hacemos cuando traemos a un espectáculo o artista ¿quiénes aparecen? en un lugar preferencial con varias preferenciales aparecen los hijos de los funcionarios los funcionarios de sus esposas o los invitados especiales estamos todo el pueblo atrás hubiera no 3